Síntomas de tumores de base de cráneo. Estos tumores pueden aparecer a cualquier edad, pero se van haciendo más frecuentes a medida que van pasando los años. Aunque la mayoría de ellos son benignos, hay un grupo que son agresivos y muy malignos. Los tumores de base de cráneo pueden presentar una amplia variedad de síntomas, según la localización de éste. Pueden presentar síntomas como Cefalea Dolor de cabeza Pérdida de visión o audición Visión doble Dolor facial Pérdida del equilibrio Dificultad para tragar Problemas para caminar Sangrado nasal Incluso cambio de comportamiento. Cuando se trata de un tumor benigno que es sintomático o comprime estructuras neurológicas importantes, en general se debe resecar o extirpar. Sin embargo, si es con características radiológicas que no hacen dudar de su benignidad, es pequeño, no crece y no produce síntoma, podría no ser necesaria la cirugía. Doctor Alberto Valarezo Doctor Alberto Valarezo